Y ahora les tenemos que dar la enhorabuena al 95% de los alumnos de Jaén que han pasado la selectividad. Les contamos que de nota media han tenido un 7. Para todos ellos empieza ahora una nueva mida, la de elegir su futuro profesional. De hecho, desde hoy ya se ha abierto el plazo de prescripción en la universidad. El móvil de Álvaro y Mireia les ha servido esta vez para saber que son los dos mejores de la selectividad en Jaén. Empatados hasta en la milésima, su 13.775 sobre 14 les abre directamente la puerta a sus sueños profesionales. Álvaro quiere hacer aeronáutica. Mireia, un doble grado de física y matemáticas. El año pasado, por ejemplo, se presentaron 600 personas y hay 100 plazas. Entonces, pues claro, los últimos que entraron la nota era muy alta, era 12,5, 12,7. Entonces, pues, es difícil entrar, pero bueno, no creo que tenga problema. Está la nota en un 11,5 o así. Y, en fin, la nota me llega y además también es la satisfacción de sacarla, no solo la que necesitas para la carrera. Sus amigos tienen notas menos apabullantes y, por tanto, un abanico más amplio de posibilidades. Si voy a hacer Málaga y Madrid, y la que caiga tampoco me agobio. Y, gracias a Dios, las carreras de letras no tienen una nota alta, suelen ser un 5. Hemos tenido suerte algunos y creo que no hay problema para poder entrar. Aparte de telecomunicaciones, voy a echar otras ingenierías que también me gusten en distintas ciudades y ya, pues, la que toque antes. Y aunque sea difícil elegir, saben en lo que quieren pensar. Y como al final no se sabe de lo que vas a terminar trabajando más o menos, por lo menos estos años, disfruta. Que aunque cueste estudiar, por lo menos que podamos estudiar lo que nos guste. Desde la Universidad de Momento les dan un consejo. Hay un montón de grados, hay nueve grados en nuestra universidad, que la oferta, que tenemos una oferta importante de plaza y los alumnos no la eligen. Pero es que son titulaciones que es que no tienen prácticamente paro. Otro consejo es que si de primeras no pueden acceder a la titulación que quieren, hagan otras carreras cuyos dos primeros cursos son comunes. Muchas opciones para dar un salto vital. Lo bueno es que estos jóvenes no tienen vértigo.